1, 2, 3, 4 Dejo atrás lo que ocurrió en el bar No es así, no es así Suspirar, háblame sin pensar Que va a salir, te va a salir Debo aterrizar Pero vuela mi cabeza Vuelvo a ese lugar Y la pierdo, no hay certeza No te quiero ver en mi fiesta Pero me encantaría que aparezcas No voy a invitarte a mi fiesta Pero me encantaría que aparezcas Escucha, no hay ruido en la ciudad No vas a ir, no vas a ir Tengo un plan, ya sé que va a fallar Mejor así, mejor así Debo despejar Pero entierro la cabeza Vuelvo a ese lugar Y me pierdo, no hay ruido en la ciudad Y me pierdo, no hay certeza Y me pierdo, no hay ruido en la ciudad Y me pierdo, no hay ruido en la ciudad Y me pierdo, no hay ruido en la ciudad Mejor así Te vas a venir A mi fiesta Mejor así Mejor así Mejor así